Siete de la mañana, 43 minutos, tenemos entrevistas en esta primera edición de noticias. Quiero saludar al diputado Gualberto Arispe, que está ya en contacto con nosotros. Diputado, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios de Aviala. Muy buenos días, Milton, y asimismo un saludo a todo el país. Gracias. Lo mismo, diputado. Después de un intenso trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, se sanciona la ley que abroga la ley 1386 y es promulgada en la víspera. Sin embargo, existió un gran debate, diputado, a raíz de esta norma, que tenía simplemente un artículo. ¿A qué se debió ello? Bueno, hemos explicado en algunos medios de comunicación, y en este momento también, creo que es importante resaltar aquello. La segunda sesión de la Legislatura 2021-2022 ha sido convocada de manera urgente, después y una vez que anuncia nuestro presidente Luis Acecatacora, la abrogación de la ley 386 debido a la mala información que hicieron nuestros colegas, y por supuesto la oposición al Gobierno Nacional, estamos hablando de los comités cívicos, y otros sectores que siempre han estado opuestos al movimiento socialismo. Bajo el mandato de nuestro presidente, para honrar su palabra, se convocó a las 18 el día lunes, en el cual hemos conformado una comisión. La comisión, la comisión por donde ingresó el trámite de este proyecto de ley, ha tenido que ser por técnica legislativa también, esa misma comisión que pueda revisar el proyecto de ley que envía el Gobierno Nacional. Pero cuando lo revisan, esta comisión, conformada por las tres fuerzas políticas, el movimiento socialismo, comunidad ciudadana, y creemos, nosotros nos hemos sorprendido, al final, cuando ellos no querían aprobar el proyecto de ley, cuando en el momento que reclamaban, ellos eran los primeros en pedir la abrogación. ¿Motivos? Ellos indican que en la exposición de motivos estaba por qué se estaba abrogando esta ley. Claramente se dijo porque algunos sectores han desinformado, personas inespupulosas han ido confundiendo al pueblo, eso es lo que se puso en la exposición de motivos. Y por técnica legislativa también, todo proyecto de ley debe tener una exposición de motivos del por qué se está presentando el proyecto. Entonces, no era otra cosa más que indicaba la verdad. Eso es lo que no estaban de acuerdo. Pero, sin embargo, también tenemos que decir al pueblo boliviano, la exposición de motivos no está en ninguna ley, en la gaceta, sino si revisamos, porque el proyectista pone pues ahí el justificativo, el por qué está presentando el proyecto. Y que algún diputado, sea del oficialismo o de la oposición, que quiera cambiar eso, prácticamente tampoco está entrando ya en en vetar o eliminar su propuesta del proyecto, de su exposición de motivos. Eso es lo que no entendieron. Pero al final, tanto hablaban y gritaban, nuevamente se tenía un comportamiento como de los que ya conocemos. Mi persona como jefe de bancada ha sido el que planteó una moción para poder suprimir ese pásafo que estaban inventándose para indicar de que nos está mintiendo el gobierno, de que nos están criminalizando. Bueno, se eliminó. Y a partir de ese momento querían también que se elimine toda la exposición de motivos y eso ya no daba lugar porque el reglamento indica que todo proyecto debe tener exposición de motivos. Llegado al final, en grande, unos cuantos diputados de Comunicación no aprobaron y al final, cuando llegamos al debate en detalle, también los diputados de Creemos no aprobaron. Eso significa que tienen un doble discurso con la población boliviana cuando en su momento pidieron la abrogación y después no la hicieron. Y entiendo también que en el Senado hubo un fuerte debate. En la ley no se discute la exposición de motivos, sino se discuten los artículos y en esta ocasión hubo un solo artículo que abrogaba la ley 386. Totalmente confundidos. Están mal informados en la técnica legislativa de cómo se tiene que proceder. Creo que tienen que revisarlo el reglamento de la Cámara de Diputados para que puedan en otro plantearse con una mejor posición. Diputado, ya en el marco también de la sesión que se ha desarrollado en la Asamblea Legislativa, otro de los temas que ingresó y trató de que sea parte de este tratamiento ha sido este tema del cual hacen referencia a los de la oposición y dicen restitución de los dos tercios. Y todavía se sigue manejando esto al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Los dos tercios están garantizados en nuestro país y en la Asamblea Legislativa, diputado? Sí. Esto tenemos que aclarar al pueblo boliviano y cuando manifiesta el diputado José Carlos Gutiérrez de Creemos, indicando de que el reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 102, plantea moción emergente, propuesta, pero de lo que se está discutiendo. Y en ese momento se estaba discutiendo la abrogación de la ley. Por tanto, su propuesta, ellos indican de que la moción emergente se debe plantear y te permite plantear un proyecto. No dice en ningún momento proyecto en el reglamento, sino dice propuesta. En ese sentido, también otra vez mienten y hay que hacer un señalamiento al artículo 163, numeral 4, está garantizado los dos tercios en el reglamento de la Cámara de Diputados, asimismo en el reglamento de la Cámara de Senadores y la Constitución mismo nos indica de que cualquier ley se puede aprobar simplemente con simple mayoría. Eso significa que obedeciendo al artículo 163 para la elección de autoridades como autoridades judiciales, para elegir a los vocales Tribunal Supremo Electoral, para elegir al Contralor, para poder elegir al Fiscal General de la Nación, por supuesto que está garantizado los dos tercios. Entonces, acá, el hecho de que ellos digan y pidan los dos tercios es un discurso político y por tanto están totalmente equivocados. A ver, ¿cómo pueden pedir un partido que ha sacado el 14% como los decreemos? ¿Cómo es que pueden pedir dos tercios que ni siquiera han llegado al 50% diputados y diputadas, senadores y senadoras de comunidad que apenas alcanzaron el 28%? Están totalmente equivocados, nuevamente queriendo confundir al pueblo boliviano y debo resaltar, recalcar que el tema de los dos tercios está garantizado en la Constitución Política del Estado y por supuesto si está garantizado en la Constitución Política del Estado está también sacramentado en el reglamento de debates de diputados y de senadores. Ya abrogada la ley 1386, en la víspera, en la noche ya desde Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, levantaba las medidas de presión y anunciaba un estado de emergencia que va a permanecer decía. Sin embargo, en puertas del mismo Comité Cívico ya la gente pedía su renuncia y se ha generado un problema. ¿Cómo usted, diputado, ha visto esta situación que ahora se está dando en Santa Cruz? eso es cuando las personas se manejan bajo intereses, cuando se maneja bajo recursos económicos, pagando, seguramente tenían comprometido a más gente para seguir bloqueando, para seguir haciendo lo que estaban haciendo, desmanes en Santa Cruz, y esa gente seguro que ha salido molesto después del anuncio que hizo Romulo Calvo porque no le quedaba de otra. Estaba quedando en total ridiculez porque no había motivo más ya para hacer el bloqueo o el paro que llaman ellos en el departamento de Santa Cruz. Por un lado hay gente que estaba siendo perjudicada y por otro lado también hay empresarios que estaban poniendo dinero. Entre esos, entre gente comprada, entre gente pagada, hay pues molestia, por supuesto, y eso es cuando se maneja a la gente bajo recursos económicos sin ninguna ideología, sin ninguna formación ideológica, sin ningún programa, sino bajo intereses políticos. No hay en qué se fijan, en qué se basen. Eso es lo que se ha visto anoche y ojalá y espero que Romulo Calvo esté todavía en Santa Cruz porque después de lo que hizo hay mucha gente molesta con él mismo, hay gente que está procesando por daños y perficios, por sedición al gobierno nacional, esperemos que como tan valiente habla ante los medios de comunicación, ahora también pueda quedarse y responder ante la justicia boliviana. Deputado, ya para ir cerrando esta entrevista han surgido y están surgiendo varias observaciones a otras leyes que ha aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Usted a qué cree que se debe esto en nuestro país? Ya alcaldías están comenzando a articularse para, por ejemplo, verificar y observar la Ley de Desarrollo Económico y Social en nuestro país. ¿Usted cómo ha visto esta observación que se está realizando a leyes aprobadas en la Asamblea? El Plan de Desarrollo Económico y Social es una medida que se asume desde el Gobierno Nacional, también enmarcados en la Constitución Política del Estado. El Gobierno tiene que presentar en el primer año de gestión el Plan de Desarrollo Económico y Social a la Asamblea Legislativa y en ese sentido la Asamblea Legislativa por supuesto que ha ido aprobando esta ley como una directriz, como un planteamiento como un lineamiento de cómo tienen que ir adecuando gobernaciones y el resto de las subnacionales al Plan Nacional de Desarrollo. Además, la Constitución indica que es una decisión privativa del Presidente del Estado lanzar el Plan de Desarrollo Económico y Social. Aquí no se viola ninguna institución como las gobernaciones, ellos indican nuestra autonomía, las autonomías municipales, las autonomías universitarias, para nada. Ya tenemos una ley del 2016 que claramente enmarca y dice qué instituciones tienen que obedecer y reprogramar o plantearse de acuerdo al Plan de Desarrollo Económico que está lanzando el Gobierno Nacional. Entonces, en ese sentido, yo tengo que decir y debo decir las medidas que vengan de alcaldías, de gobernadores, son netamente políticas utilizando el falso discurso de que estamos violando su autonomía. Cuando eso es totalmente falso, yo los invito a leer la ley 777, ahí está de qué instituciones tienen que asumir el lineamiento que lanza el Gobierno Nacional en el primer año de gestión. Es un planteamiento que se hace el Gobierno para que pueda trabajar en los próximos años que le resta de gestión. Y eso está por constitución y por ley. Diputado, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y por supuesto estaremos convocándolo nuevamente para conocer cómo avanza el trabajo de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa. Muy amable, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo a todo el país. Gracias, ha estado con nosotros el diputado Gualberto Arispe, diputado del Movimiento al Socialismo, haciendo referencia a la abrogación de la Ley 1386 y otras normas que se han trabajado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siete de la mañana, cincuenta y seis minutos, pausa, ya volvemos.